Buenos días familia y después de toda la semana ya volvemos a estar en viernes. Veréis, lo primero, los cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Samuel de I de la ESO, pero mañana sábado será el cumpleaños de Joel Navarro y de Isabel Gómez de II de la ESO. Y el domingo aún hay más cumpleaños de Gonzalo de la Fuente de Infantil, de Leo Garcés y de Alejandro Mayen de VI. Esto. Veréis, hoy os quería dejar un mensaje de esperanza. Sí, de esperanza. La idea de que volveremos a estar juntos, a celebrar las cosas juntos, al aire libre, jugando con los que más nos gusta, con nuestros amigos, haciendo cosas fuera de casa. Pero hasta entonces, un poco más de paciencia. Os dejo un vídeo en el que el pueblo judío, después de años y años esperando la libertad, sale de Egipto y disfruta, llega a disfrutar de la tierra prometida. Pues en tiempo de Pascua, que esa idea anide en nuestros corazones y nos haga este estar en casa un poco más llevadero. Un montón de besos y feliz fin de semana. Cada noche lloré, no sé si alguien me escuchó. En el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, aunque haya tanto que temer. Moverás montañas porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy, si tienes fe, la ilusión no ha de morir. Un gran milagros hoy, al fin veré. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Malos tiempos son, ni la oración ayuda ya. La esperanza puede huir, cual pájaro y volar. Mas hoy yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor. Con la fe y la devoción, con la fe y la devoción, que nunca imaginé. Habrá milagros hoy, si tienes fe. Si tienes fe, la ilusión no ha de morir. Un gran milagros hoy, al fin veré. Veré, si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Habrá milagros hoy, al fin veré. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!